No es verdad que no quiero querer más Vuelvo el mal en un bote de aguarras Cúrame con tus dedos Llévame a tu lado A mi lado Ya no estás Ya no estás Ya no estás Voy nadando a mariposa Entre tus manos Quiero dar Marcha atrás Amarillo patinar Malgastar Tuño una casualidad De color De color Me ama pura Y se sentó Con cuidado A mi lado Ya no está Ya no está Ya no está Ya no Voy nadando a mariposa Entre tus manos Entre tus manos Mi pequeña Y voy nadando a mariposa Entre tus manos Mi pequeña esquina Ya no está 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 Mariposa entre tus manos, mi pequeña y voy nadando. Mariposa entre tus manos, mi pequeña esquina. Eskipa, eskipa, eskipa. Eskipa, eskipa. Eskipa, eskipa. Eskipa, eskipa. Eskipa, eskipa.